Música Dejando de lado el recién formado universo cinematográfico de DC, es benester decir que en cuanto a animaciones de sus superhéroes, Warner ha aportado mucho a la mesa, dándonos series animadas que son leyendas por sí mismas, hasta películas que colindan de manera precisa la motivación y características de los héroes que incluyen en ellas, ya sean películas donde toda la liga de la justicia se ve involucrada o donde por separado su protagonista es la estrella del show. Más recientemente en este ámbito, las películas animadas han tratado de darle una coherencia a su propio bateuniverso, dándonos películas que son bastante entretenidas y disfrutables, en las cuales toma personajes tales como The Heretic o El Hereje, y los ponen en un papel secundario que entre comillas, por mera fe de la casualidad, terminan sin el impacto que merecían realmente, al igual que eventos como la corte de los búhos, los cuales no muestran la verdadera amenaza que representan en las películas animadas. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo DC lograría que una de las historias más emblemáticas del hombre murciélago, The Killing Joke, tuviera el efecto que la novela gráfica de Alan Moore ha tenido con el paso de los años? ¿Es posible estar a la altura del drama que las viñetas, cuando llegan a cobrar vida en El Espectador? Como siempre, esta solo va a ser mi opinión personal. Asimismo tocaré partes de la película que, por cierto, si no has visto aún, te recomiendo pauses el video y luego regreses para que comparemos puntos de vista. ¿Listos? Bueno, aquí vamos. Punto número 1. ¿Es acaso el doblaje latino suficiente para llenar los zapatos de Batman y del Joker, así como los personajes secundarios? La respuesta a mi juicio es no. Al menos no para esta película. Mi postura siempre será defender el doblaje, debido a que la gran mayoría de las veces es tan bueno que incluso olvidas que la película que observas está doblada. Sin embargo, la emoción que alguien como Kevin Conroy y Mark Hamill, que han doblado en inglés a Batman y al Joker respectivamente desde la época de los 90, es incomparable. Cosa que en el doblaje al español, las voces en ocasiones acartonadas de Batman y el Joker no logran acertar en más de una ocasión, especialmente en el momento del clímax de la película. Por lo que si quieres un acercamiento más personal y emocional a The Killing Joker, la película, te recomiendo la vez en su idioma original. Segundo punto. ¿Aporta algo a la trama, la inclusión del preámbulo de Batgirl y su relación con Batman? ¿O es solamente querer darnos nostalgia por la relación que nos llegaron a mostrar en Batman The Animated Series? Si bien me agradó de sobremanera una representación animada de la heroína, el punto de querer hacer el conflicto del infame disparo contra ella más personal en los sentimientos del hombre murciélago, falla miserablemente en su objetivo. Ya que si quitas este relleno, no cambia nada al actor del detective, y si el objetivo era empatizar con Batgirl, falla de igual manera ya que The Clean Joke no trata de relacionarnos con ella, o con Gordon o con Batman, sino con estar a flor de piel con la idea de lo que el Joker toma como locura. Ahora, el gran elefante de la película, que parece incomodar a muchos, la escena del batisexo. Primero que nada, no es la primera vez que vemos al encapotado en esta situación. Gusto personal si es que quieres ver al detective enfocado de esta manera, ya que como dije antes, es menos que un... Ah, en cuanto a la trama en general. ¿Pudieron ahorrárselo? Definitivamente, pero en este punto, ah, solamente es un mal necesario. Punto 3. ¿Los momentos cumbres fueron suficientes para una película animada? Retratando el detonante de la trama que es el ataque del Joker contra Barbara Gordon, este sí tiene la emoción suficiente, aunque desafortunadamente a mi juicio, los momentos cumbres desde este punto van en picada, desde la visita que es más que un poco impersonal de parte de Batman a Barbara, a pesar de sus sovichos sentimientos, a que cuando leí la novela de Alan Moore, siempre me imaginé el monólogo del Joker que le da al comisionado Gordon acerca de la locura como un tipo de sesión psiquiátrica, donde se llega a un punto en el que las palabras del villano se deben de volver tan reales y tangibles que llega a verse razonable el querer olvidar todo el dolor del mundo y unirse a su visión de la sanidad. En cambio nos presentan una escena musical que a mi juicio más que hundir a alguien en la locura, alimentaría su odio y tal vez un poco su aburrimiento, siendo la escena más rescatable la presentación de las fotos de Barbara Gordon al desnudo. Y si bien, si el chiste climax en las voces de Conroy y Hamill es emotivo, el final abierto que la novela nos da si Batman mata o no al Joker, se nos arrebata dándonos una escena poscréditos enseñándonos el nacimiento de Oracle. Ahora bien, el pequeño guiño que se nos añade a la película, respondiéndonos si en efecto Joker abusó sexualmente de Barbara Gordon, nos sugieren que esto sí pasó. Debido a un pequeño interrogatorio donde participan tres prostitutas, las cuales afirman que siempre antes de que Joker cometa algún crimen, quiere pasar un buen rato, pero extrañamente, no las ha visitado alegando que tal vez encontró una nueva chica. Se podría alegar que este es Harley Quinn, pero vamos, si nos enfocamos al núcleo de la historia Harley, aún ni siquiera estaba contemplada en la mente de ningún escritor, no dejándonos más opción que Bárbara. Entiendo que el Joker no solo es un criminal, sino él criminal, y por ende sus faltas a la ley deben ser de temer. Sin embargo, siempre quise pensar que estando tan demente, para él, algo como una violación pasaría siempre a segundo plano, incluso tomando en cuenta a Harley Quinn, ya que su relación la tomaría como una relación de codependencia de parte de ella, sin que el Joker deje ver más en ella que una relación de propiedad. Humanizarlo de esta manera que lo haría predecible para Batman, no es una idea que me agrade del todo. Y me quedo con la pregunta, ¿Era de verdad necesario aclararnos eso? Cosa que ni siquiera en la novela gráfica de Alan Moore nos dicen. Como conclusión, ¿The Killing Joke es una mala película? No, no lo es. ¿Es viola al cómic? En un 85% puedo decir con certeza que sí, lo es. ¿Plasma acaso lo que el legado que The Killing Joke tiene? En esencia sí, pero en gusto personal faltó un poco más de riesgo por parte del equipo detrás de ella, sin pensar tanto en lo políticamente correcto en una película animada. The Killing Joke al final para mí es un sólido 8.8. Pero esa es solo mi opinión. Recuerden dejar la suya en la caja de comentarios. Como siempre les he hablado el Batsy, y nos volveremos a ver cuando la batiseñal ilumine los cielos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!